Un resumen del acontecer más importante de este viernes a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Durante la mañana de este viernes 11 de febrero se registró un incendio en las instalaciones del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. El siniestro inició a eso de las 6 de la mañana en el área textil o de maquila y afectó a más de una veintena de máquinas de coser usadas por reos en talleres de reinserción. Cuerpo de bomberos logró controlar pronto las llamas y no se reportaron víctimas humanas, según informes finales. El penal que está ubicado en el municipio de Ayutubcepeque, San Salvador, alberga a más de 10.000 privados de libertad. Con las cifras de desapariciones en aumento en El Salvador, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro informó que se pretende reformar leyes para atender los casos, catalogar los reportes como ausencia involuntaria y voluntaria. Esta última consistiría en que las personas se alejan de su hogar por problemas familiares y no por motivos delincuenciales, con el anuncio de la posible reforma, el ministro no especificó si los casos de desapariciones voluntarias tendrán menos importancia para ser investigados. Tampoco aclaró cómo los policías o fiscales sabrán, al momento de recibir la denuncia, que pueden tachar una desaparición como voluntaria. Esto también se suma a los llamados anteriores que el funcionario ha hecho a no hacer públicos los casos de búsqueda en redes sociales. Con el reciente hallazgo de más de 26 cuerpos en el interio clandestino de Nuevo Cuscatlán, las instalaciones de medicina legal han tenido una afluencia de personas que buscan hacerse una prueba de ADN para saber si sus familiares desaparecidos han sido localizados en la fosa. Las personas que visitan las instalaciones forenses viajan desde municipios como La Libertad, Santa Tecla y Huizúcar por la cercanía de las desapariciones de sus familiares. Los trabajos de excavaciones en la fosa de Nuevo Cuscatlán iniciaron en noviembre de 2021 con el hallazgo del cuerpo de una exfutbolista y dos hermanos desaparecidos en Santa Tecla. La Mesa Nacional de Transporte, mediante su representante Luis Regalado, hizo un llamado al gobierno para apoyarlos a apalear lo que consideran el inicio de una crisis. Entre las causas de la problemática se encuentran los altos costos de los combustibles, la competencia desleal, las clases virtuales que disminuye la cantidad de sus usuarios y que la tarifa no se regula desde hace 20 años. Aunque el sector transporte ha recibido un incremento del 25% en su subsidio, los transportistas aseguran que son muchos requisitos y compromisos para poder aplicar a la compensación, por lo que esperan que el gobierno le dé atención necesaria al rubro. Gracias por haberse informado con nosotros una vez más. Los esperamos la próxima semana con más información.